No me gusta mucho porque va a caer un poco para ver quién viene de un lado y del otro. Es como que tiene un punto ciego. Entonces yo vengo a grabar esto. En saltillo, el agua de la llave es potable. Tómalo. Aguas de saltillo. Aguas de saltillo. Aquí hay personas que tienen nubes, los perros se le han metido en su domicilio. Me gusta este detalle que le pusieron dibujos. Me gusta este detalle. Gracias por ver el video Gracias por ver el video